En la inconsolable noche tu voz Aún ya no me guía, yo solo estoy atado a tu frontera Algo se acumula en mí, lo siento ya no tengo remedio Yo solo estoy atado a tu frontera ¿Por qué tu corazón brilló sin parar? Luego se detuvo allí ¿Por qué las estrellas giran, brillan y luego explotan? Tus ojos son lunas, dos lunas, dos lunas que envuelven mi alma Yo solo estoy atado a tu frontera Amor, ya no temo morir, solo espero que Dios tenga tu gracia Yo siempre estoy atado a tu frontera ¿Cómo derivo en hielo el amor? ¿Cómo ya no quieres volar? ¿Cómo es que prefieres quedarte dormida en un mundo muerto? Y es que vas a saber, por fin, cómo se desmoronó tu sociedad Tu bien, tu pompa Y vas a mirar, por fin, cómo se constituyó tu corazón Creador de páramos Mi luz no existe, no existe, no existe porque estuvo corriendo Siempre alrededor de tu frontera Si acaso las nubes violetas se escapan formando mis huesos Será que estoy atado a tu frontera Porque tu corazón brilló sin parar, luego se detuvo allí Porque las estrellas giran y luego explotan Y es que vas a saber, por fin, cómo se desmoronó tu condición De ser impecable Y vas a mirar, por fin, cómo se capacitó tu corazón Creador de páramos ¿Cómo es que no quieres ver a los hombres en su lucha cruel? Y además contener la ira del mar Cuando entenderás que así respira tu ambición tan loca Y es que vas a saber, por fin, cómo se constituyó tu sociedad Tú vienes, tú vienes, tu pompa Y vas a mirar, por fin, cómo se capacitó tu corazón Creador de páramos Vas a mirar, por fin, cómo se capacitó tu corazón Y vas a mirar, por fin, cómo se capacitó tu corazón Creador de páramos Vas a salir, a ver, tú volita de cristal Y así pulir Y redondear Tu idea Tú vienes, tu constituyé tu corazón Gracias.